Después de ir al baño, ¿puedo tomar una cibarra? Realmente necesito una. Pero primero, déjame mirar una foto. Y bueno, dicho eso, si queréis más capítulos, me lo ponéis por los comentarios, solamente tenéis que dar un like, ya está, ponéis a mirar otro vídeo, por favor, no sé qué, está muy guapo, un like, ya está, aunque me hagáis eso, me pongáis cuatro pegos en los comentarios y me dais un like, ya yo subo el vídeo 2, ¿de acuerdo? El capítulo 2, que ya está lo que me dé la beta, ¿de acuerdo? Y me voy a coger este titán. Vamos a poner en varón. Bueno, espérate, ¿esto qué es? Oh, oh, oh. No, varón, varón. El rostro... Bueno, no sé qué rostro más feo. Vale, colado de cara... Hostia, parece un vampiro y todo, tío. No, no, no. Podría ser... Labios... No, no, no. Tampoco... Por ahí se acerca ya. Dios, tío. Por ahí puede ser. Ahí, 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 ahí. Somos el hábito a la cara, tío. Ese mismo, venga. No, espérate, color, color de pelo... Ah, no, de los ojos. Color negro, cabello... No sé, tío. Sí, está guapo. El rollo. ¿Y esto qué es? Voy a ponerle... No qué sé. Voy a ponerle este. Ahí, en verde. Y ya está, terminado. Bueno, dicho eso, pues empecemos la beta. Si se me escucha cortado es que... Porque el juego peta mucho, ¿de acuerdo? Y tiene mucho gráfico y todo eso y con el sonido y todo se laguea. Y no sé si... A ver si se me escucha cortado. Así que ya os digo. Vale, a ver si esto carga. Que tengo que, creo, configurar muy entre el sonido. Vale. Deja aquí configurarlo mientras, ¿no? Va. Vale, vale. Por defecto. Recibe ahí. Sus títulos están puestos. Vale. Creo que tengo algo bien. Vale. Vale. He puesto... Están puestos los títulos para aquella gente que... Ya os digo. Que quiera leerlo y no me escucha a mí. Ya os digo. Solamente tenéis que silenciarme y leer los títulos. Y nada. Vamos a ver. Esto es lo que puede pasar, ¿no? No. Pues habrá que comer, si no. Vale. Eso no sé qué cojones es, pero bueno. Veamos. Un momento. Que tengo aquí el cabrón de Oscar. Porque si me han enredado, me cago en el suelo. Ya os digo. Eh... Si queréis algún juego... De... Play 4. O la fe que estén guapos. De la vista. Lo que sea. De alguno. Que si me ha quedado en esta cámara. Por ahí en los comentarios. Es decir, que lo subas. Que yo... Me lo descargo y lo subo tranquilamente, ¿de acuerdo? No tengo importancia. A mí me importa mucho si hubiera un poco de juego este. ¿Qué es? ¡Anda a ser! ¡No! 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 Podría ser... ¡Ahí estás! Como veis abajo ponéis el sitio con amarillo y lo podéis ver si queréis. Agrandáis el vídeo y os lo ponéis en la calidad que quede, porque... Si bajas la calidad... Supuestamente la calidad normal... ¡Ha funcionado! ¡Estás vivo! No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, supuestamente... Llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Y yo he... Y enseñar unas cosillas, ¿no? Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la ciudad. Vale, ahora me va a llevar... No te muevas. Vale, me va a llevar las otras manos, dice. Estoy aquí. Hay que moverse, deprisa. Vale. Vale. Me muevo al deprisa. Vamos. Hola. Venga. Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. Una señora de gaza. A si, al respecto del peor. Y ahora yo he quedado por aquí. Si, al respecto del peor. No he quedado. Vale, este es papelón cape. Vale, vale. Corre, corre. Y tú que está aquí. Vale, chavales... Déjame pensar, hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren Me va a buscar un arma No hagas ruido, los tenemos encima Mira, es un malo de esas, seguro Vale, pues vamos a ver donde te vamos a ir, ¿no? Genial, aguanta, los caídos prosperan en la oscuridad Nosotros necesitamos más luz No pienses en los caídos, no pienses en los caídos, no pienses en los caídos Madre mía, esto es petado de hojito, madre mía, tío ¿A dónde lo digo? ¡Vienen a por nosotros! Mira, he encontrado un fusil, cógelo Cogé esto, ahí está, vale Vale, tengo, vale, tengo apuntada Ojalá sepas usar esa cosa Vale, vale, chavales, esto empieza ahora Vale, vale, chavales, esto empieza ahora Vale, he dado las paredes Vale, vale Vale, vale Vamos ya Vale Vale, vale, vamos ya no os digo Allí hay uno Miros Por acá Allí hay más Pero tenemos que pasar No bajes la guardia Allí hay más ¿Puedo ir por aquí? No! La he liado La he liado, chavales La he liado Vale, primera muerte Es una estupidad, pero no pasa nada Vamos allá Un alijo rebotín Veamos qué contiene Vale, oh, un nuevo arma Minas trampa No las toques Me he hecho mierda Me he hecho mierda Me he hecho mierda Me he hecho mierda Me he hecho parada Vale, vale, vale Vale, vale, que me detrás Vale, y muero, tío Y muero de nuevo Ay, no pasa nada No sé qué Vale, se pasa De esta manera Bueno, de esta manera No le dejó un poco el golpe Otro No, no hay dinero Luego vendrá Que la gente No, no, no no Pero no, no está perfecto No, no, no El fuego No se queda No, no No, no Vale Vale, no, no No, vale No, no, no No, no No, no, no Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba. Sigamos un poco más. Esperemos que quede algo ahí fuera. Tiene un gráfico bastante guapo para hacer la beta. Esto era un antiguo cosmódromo. Enviaba naves a todas las lunas y planetas. Tiene que haber alguna con la que poder largarse. ¡No! Algo se está teletransportando. ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? ¡Tenemos que abrirnos paso! ¡No me jodas! 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 ¡Oh! ¡Miradme! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¿Qué ha hecho, no? ¡Yo no sabía! ¡Ehh! ¡Mira! ¡Ehh! ¡Mira! 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 ¡Uh! ¡Me estoy quedando sin bala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya tengo bala! ¡Mira! ¡Ya la pilla por aquí! ¡Ya lo sabe! ¡Ya lo sé! ¡Mira! No me dejo nadie, ¿no? ¡Ehh! ¡Tío! ¡Dios tío! ¡Vale! 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 ¡Nivel 2! ¡Vamos ya! A ver, las opciones... ¿Esto qué es, tío? ¡Nivel 2! ¡Eh! ¡Detalle! ¡Oh! Puedo lanzar granada... L1 ¡Oh! ¡Detecto una vieja hipernave! ¡Podría ser nuestro billete de salida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo lanzar granada, chavales! ¡Ahora sí que sí! ¡AH! ¡ lambardele! ¡Vale! ¡T Ephesburg viene a mi! ¡Vale! ¡Felicome ¡Vale! Uyuu! ¡Vale Me vende Yo digo... ¡ah! ¡Pivirame! ¡Pivirame! Espere! ¡Vale! Pivirame! hay una nave hay que acabar con ellos vale déjame ver si puede sacarnos de aquí guapo vale lleva tiempo hace siglos que no hace ningún salto suerte que los caídos no la han desmontado entera volará puedo arreglar vale no nos llevará fuera de órbita pero quizá llegue hasta la ciudad bien ahora el teléfono volveremos cuando estés listo no sé quién era esa o ese que estaba ahí pero no sé qué está jugando por el juego en serio chavales vale como veis he llegado en pequeña transición pero sigo aquí no me he movido vamos a continuar vamos a seguir el vídeo no sé cuánto lo seguiré hasta que avancemos en alguna parte y lo deje guardar o algo pero bueno si os guste ya os digo con que dais un like y comentáis aquí tengo la segunda parte pues yo lo sube encantado sabéis así yo qué sé mejor para vosotros y más ánimos para mí a traer yo más ánimos madre mía el gráfico de este juego no hay y no hay no hay nada no hay no hay ni Que guapo Madre mía Yo creo que aquí ya me podrían dejar guardar Así que ahora si me dejan guardar Porque termina aquí la primera parte Y si queréis más podéis darle like y comentar Bienvenido a la última ciudad segura de la Tierra El único lugar que el viajero aún puede proteger Llevo siglos construirla Ahora contamos que no hay éxito Y esta es la torre donde viven los guardianes Vale pues Creo que ya se me va a guardar Vamos a ver si encarga esto Tarda un poquito pero ya os digo A ver Vale Nueva carpeta de no sé qué Esto que haces tío Venga tío no carga tío ahora Está ahí todo el símbolo ahí dando guarda pero no carga Versión beta Venga carga tío Vamos a ver si está escuchando algo A ver yo creo que ya Vamos a ver Venga No 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 es porque siento ser la persona No estaba en primera pero bueno Bueno Ya creo que se puede aquí guardar Si ya se puede guardar Bueno pues dicho esto estoy en la zona segura Para retomarlo ya en el segundo episodio si queréis Pues ya solamente me tenéis que poner en los comentarios y votar con un like Con eso ya Pues yo ya subo el segundo episodio y nada más Dicho esto si queréis otro episodio como el segundo Que si queréis que lo suba pues Yo tenéis que dar like No he puesto tanto y así yo tengo más apoyo y así Al sentirme más apoyado pues ahí subo el segundo episodio Y nada dicho esto comentad que os paréis el juego Y nada un saludo y nos vemos en la próxima Aquí más Y adiós De dejarme aquí echarme Venga un rato ¡Gracias!